Y ahora viene lo más importante de esta reunión. Las proyecciones de venta van a ir en aumento estos primeros meses y yo les voy a explicar el por qué. Primero que... Ay, chuta. Disculpe. Voy a partir explicando entonces... Yo creo que llegó la hora de decirle adiós. ¿Verdad? Déjalo ir. Adiós, amigo. Descansa en paz. Si ya no duras, mejor te vas. Basta tener dos dedos de frente.